La niña no va sola a su tiempo y a su hora Sin temores, sin demora Aquí no sabemos de moda, solo sabemos de rap Con rima sincera al pueblo queremos llegar Cojo el nico y ya no más Dime dónde están Los que dicen ser fieles Todos los que hablan y luego no vienen ¿Dónde están? Los que quieren, los que de verdad por la cultura mueren Los que sienten esta mierda y no por conseguir mujeres Yo no me vendo hermano Sin piel a mis principios, mis canciones las regalo Solo quiero que mis letras se escuchen en todos lados Esta es mi movida, con el boli en la mano Todo lo que quiero, todo lo que es necesario Pongo mis cinco sentidos cuando subo al escenario Más segura, más ovario Los que sabemos de arte, no sabemos de horario Solo folios rellenamos sin ganar ningún salario Estamos desde el suelo, sin saber coger el tintero Sin consuelo, nada nuevo, echando por la boca fuego Suelto rimas sin relevo, esfuerzo y constancia Y ahora con mis rimas te comanda la farmacia Cuánto falso camuflado delante de mí Dicen ser raperos y de lejos ya los viven mil Solo quieren fama, chías, money y así poderse lucir ¿Dónde están los verdaderos? Lo que quieren compartir No los veo, solo muchos modelitos en el aseo Compitiendo se comportan como críos en recreo ¿Dónde están los que sienten el rap? Como Luis Oclavón no me pienso conformar ¿Dónde están los fieles a la cultura? Marilyn Flow cogió música sin censuras Falsas y mentiras, portadas y posturas Respeten el rap, por él me muevo y gasto saliva Cuando se acaba mi rima, cuantos aclaman la cima Y terminan con llantos y bajos de autoestima Si esperas el empujón tienes un problema Hip hop en mi vida siempre será un emblema Medios no tuve para espiar más Haciendo tip-tap en Youtube conocí distintos artistas del rap Te nutre la mente de la ficción a la realidad Todo el que la ejerce quiere exponerte una novedad Hay quien la maquilla, su antojo y moralidad Nosotros instrumental, papel, boli, dejarnos llevar Y si me dejo llevar encuentro la felicidad Si mi sueño es cantar, lo transformo en realidad Si a la vida hay que amar, yo le doy fiabilidad Déjame suicida Te enseñaré si si me dejo llevar encuentro la felicidad Si mi sueño es cantar, lo transformo en realidad Si a la vida hay que amar, yo le doy fiabilidad Déjame que suicida Te enseñaré el secreto de la vida